En días pasados, CNS Noticias consultó sobre el tema de la estratificación de los barrios La Paz y el Paraíso al director de Planeación, Julio César Arias. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. El pasado 6 de mayo, el director de Planeación dijo a CNS Noticias que se reuniría con la comunidad de La Paz en mesas de concertación. Lo que vamos a hacer y lo que se propone es hacer unas mesas de trabajo con ellos para hacer la revisión de la estratificación aplicada, hacer una solicitud al DANE para que el DANE verifique las condiciones que le vamos a enviar, a ver si es posible que ellos puedan hacer una nueva valorización de la estratificación. Ellos tienen razón en alguna de las condiciones, yo creo que para eso precisamente son las mesas de trabajo para identificar cuáles de esos factores que el DANE tiene para estratificar, ellos no están cumpliendo y poder elevar la solicitud al DANE. Hay una resolución que se sacó en noviembre del 2017 aplicado para el 2018 que tiene que ver con 33 barrios del casco urbano en donde no está este. Este está en un decreto de estratificación para centros poblados, ese fue un error que se dio en una resolución del año 2012 que incluyeron este dentro de los centros poblados, este barrio y por eso la aplicación de esta nueva metodología del DANE los vinculó a ellos. Pero ese es un tema que precisamente es el objetivo de subsanar. Asimismo el pasado 20 de mayo el arquitecto Julio César Arias se refirió a la estratificación de La Paz y el Paraíso denominados centros poblados. Pues es el mismo proceso de actualización de la estratificación que se hizo, porque la estratificación se hizo en toda la zona rural del municipio, centros poblados y predios dispersos mediante la metodología del DANE. Se presenta precisamente porque el Paraíso está inmerso dentro de esos códigos prediales rurales de los que también hacen parte la urbanización La Paz. Entonces se presentó el mismo fenómeno. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a la gente del Paraíso? Y es que vamos a hacer la reclamación ante el DANE. Es el mismo ofrecimiento que le hicimos a la comunidad de La Paz. Nosotros mañana a las 5 de la tarde tenemos una reunión en las oficinas de planeación municipal con la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, con el fin de explicarles cuál es la metodología de trabajo y la metodología de reclamación ante el DANE. No son barrios, entre comillas podríamos llamarlos centros poblados, rurales. Son todas estas zonas que están alrededor de Aguaclara, que no están dentro del perímetro urbano, que siguieron siendo centro poblado, partes de Aguaclara que hoy son centro poblado y no son perímetro urbano pueden presentar ese tipo de alzas, pero a todos ellos nosotros sabemos que debemos brindarle todas las herramientas. CNC Noticias conoció que la próxima semana se realizará una nueva reunión interinstitucional para analizar la certificación en esos sectores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.